¡Ey! ¡Oye tú! ¡Escucha yo a mi gente! ¡Somos los clientes del amor! Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas y de mí tú te burlabas Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero lágrimas, ya no quiero suplicar Porque siempre me engañabas ¡Partirraíta! Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas y de mí tú te burlabas Pero todo se ha acabado, pero todo se ha acabado Nuestro amor se ha terminado Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha terminado Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Y somos los inimitables jinetes del amor Y somos los inimitables jinetes del amor Uy la la la